Música Cerca de las 11 horas, una de las principales arterias de la comuna comenzaba a congregar a cientos de fieles que en procesión llegarían hasta el Santuario Nacional de Maipú en el día que Chile y nuestra comuna celebran a la Virgen del Carmen En el Templo Botivo, la gran misa por Chile daba inicio con una explanada repleta de fieles provenientes de diversos lugares de nuestro país Monseñor Ricardo Besati encabezó la Eucaristía acompañado del rector del Santuario Nacional, padre Carlos Cox En esta ocasión, el arzobispo de Santiago entregó un importante mensaje a la comunidad Hoy día celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen que es madre y reina de Chile Una madre lo que quiere es que todos sus hijos sean reconocidos por su dignidad sean reconocidos en su identidad y tengan lo que más necesitan para una vida humana digna Yo creo que la Virgen del Carmen lo que nos pide a todos los hermanos a los que formamos este hermoso país que de verdad lo podamos construir con fraternidad amando a Dios y amándonos entre nosotros Finalizada la celebración, el rector del templo y el alcalde subrogante Alfredo Vial destacaron la convocatoria y lo importante de una celebración de índole religioso y cultural en nuestra comuna Nosotros tenemos en Chile varios regalos, primero que para nosotros la Virgen del Carmen está muy unido a la Tirana Tienes que pensar que la fiesta de la Tirana es una fiesta que tiene más o menos 250 años y congrega a 300.000 personas impactantes en el norte Y desde que esta fiesta religiosa abierta, me refiero a feriados que es del año 2007 es prácticamente el segundo gran lugar donde se celebra Una celebración no solo religiosa, cultural, local y lo importante es que tiene una connotación nacional y en este tipo de instancia en que se resaltan los valores propios de la localidad, de la comuna, de la gente Maipú De eso es lo importante Los fieles se mostraban alegres con la celebración que se extendió durante todo el día y en la que participaron cerca de 80.000 personas Hermosísima, demasiado bonita Mucha gente, muy emocional Precioso, precioso, estoy, no sé, primera vez y estoy, pero satisfecho totalmente de lo que es la fiesta de la Virgen del Carmen Madre de la fe, creemos, pero aumenta nuestra fe en tu hijo Es el lema que este año encabezó la celebración que congregó a miles de chilenos en Maipú Cuna de la Patria y Centro Religioso y Cultural de Santiago Cuna de la Patria y Centro Religioso